TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. En el Museo Escolar Leguna Tahuatahua, los consejeros regionales de O'Higgins se sonaron y además la Comisión de Turismo del Consejo Regional solicitó dos grandes puntos para situar a la Comuna de San Vicente de Tahuatahua donde corresponde. Uno de ellos que se trabaje para que la UNESCO declare nuestro patrimonio cultural como sitio de interés turístico especial a nivel mundial. Y el segundo que se certifique a San Vicente de Tahuatahua como ciudad artesanal a nivel mundial. Esta actividad tiene gran trascendencia para los vecinos y vecinas de la Comuna de San Vicente de Tahuatahua y el sector Leguna Santa Inés. Una vez finalizada la reunión, los consejeros regionales destacaron. Bueno, estamos muy contentos de poder estar acá. Aquí yo invité a la Comisión de Turismo para que pudieran los restos, los consejeros nuevos sobre todo, se dieran cuenta del gran patrimonio que tenemos acá nosotros. Y además de eso también a la Universidad O'Higgins, que es nuestro brazo sostenedor en lo que es la ciencia, la investigación. Y por supuesto al municipio de San Vicente también, que pudieran compartir con nosotros bomberos para ver todo lo que son los planes de seguridad en estos recintos patrimoniales. Y tuvimos una comisión muy importante porque queríamos dar un paso más allá de todo lo que hemos hecho acá en nuestra comuna, especialmente con este patrimonio, y es poder llevarlo con una certificación a nivel mundial. Tal cual como decía Erwin, el paleontólogo, yo comparto su palabra. Hoy día nosotros estamos convencidos los sanvicentanos que este es un patrimonio a nivel mundial y lo que necesitamos hoy día es que se pueda certificar a través de la UNESCO este gran trabajo que se ha hecho y este gran patrimonio que hoy día tenemos. Así que hoy día esta comisión de turismo ha tomado esa decisión de que la UNESCO y la WCC reconozcan a nivel mundial, bajo una certificación, que este es un sitio de interés turístico a nivel mundial. Ese es el trabajo y ese es el desafío que hoy día tenemos todos los que estuvimos aquí en esta reunión. ¿Por qué se hizo esto y por qué vinimos tantos consejeros? Porque Edison Toro, que es consejero regional, nos tiene a todos maravillados y entusiasmados con este proyecto. Y la verdad creo que él no habla de más. Creo que incluso se queda corto con la importancia de este proyecto que debiera transformarse definitivamente en un eje del turismo en la comuna de San Vicente. Además, hoy día se tocaron dos temas que para mi gusto son fundamentales. Primero, de que Bombero pueda desarrollar un proyecto que pueda tener un plan de manejo en caso de un siniestro. Creo que, tal como lo dijo su comandante, el tratamiento de un siniestro acá en el lugar seguramente va a tener condiciones muy distintas a lo que sea un incendio común y corriente. Y lo segundo que lo planteó Cristina es el territorio, quién es el dueño del suelo. Y eso es muy importante. Yo creo que ahí hay dos proyectos que vamos a tener que acometer con mucha fuerza para poder generar los recursos que permitan proteger este lugar tan lindo, tan milenario, tan lleno de historia. Y como dijo el paleontólogo al comienzo, que es uno de los lugares más importantes de América Latina desde el punto de vista de la historia. Así que nos vamos muy contentos, nos vamos con muchos compromisos, nos vamos con un par de proyectos que planteó la Universidad de O'Higgins. Y esperamos, esperamos que esto tenga la importancia, la proyección, ¿cierto? Y que podamos hacer de esto un lugar muy especial. Ustedes tienen un gran defensor, un gran escudero, ¿cierto? Así como Sancho fue el gran escudero del Quijote de la Mancha, Edison Toro, consejero regional, es el gran escudero, el gran propulsor de este gran proyecto de la Laguna de San Vicente. 12.000 años de historia. Y además, ¿cierto?, con este compromiso que hemos adquirido hoy día de seguir impulsándolo con inversión y con mucho apoyo. Así que, por mi parte, muchas gracias por esta invitación. Esta sesión fue muy importante porque marca un antes y un después de las gestiones que se habían realizado anteriormente con el Consejo Regional. Y, no, positivo, positivo porque la verdad ellos esperan con ansias es que nosotros presentemos, nosotros, digamos, la Universidad de O'Higgins, la propuesta que la vamos a presentar aproximadamente en el mes de mayo de este año. Y es una propuesta, básicamente, que reúne el tema científico, el tema turístico, el tema cultural, el tema educativo, y para darle la relevancia, digamos, desde el punto de vista turístico, para que la comuna crezca en su producto interno bruto, que es lo más importante en términos económicos. que ha desarrollado la Municipalidad de San Vicente, la sociedad civil también a través de fundaciones, de juntas de vecinos, de agrupaciones de artesanos, y unidas también en base a la estrategia que se ha desarrollado desde el Gobierno Regional y desde el Consejo Regional, respecto de esta área que es la tercera pata económica de la región, el turismo, junto con la agricultura y la minería, que en este caso se aterriza en el potencial que tiene la cuenca Laguna Tahuatahua como un sitio de los más importantes de América Latina en cuanto a potencialidades en turismo de intereses especiales, específicamente en el área de paleontología y de la arqueología. Se analizaron justamente los desafíos que hay para desarrollar e implementar este ápice económico. Los desafíos tanto desde el punto de vista municipal como desde el punto de vista regional y nacional. Por ejemplo, lo que mencionaba yo desde el punto de vista la falta de un plan regulador intercomunal que involucre a las zonas rurales para ordenar el territorio y en base a eso acceder a fondos que permitan concretar el desarrollo del turismo en San Vicente de Aguatahua, encadenado también con el resto de las comunas como una gran ruta para los visitantes de Chile y del mundo. El Consejo Regional, específicamente de la Comisión de Cultura que se haya realizado aquí en el territorio, es muy valioso. Primero, para la comunidad, por el vínculo que se quiere generar con todas las agrupaciones que hay en este sector y por el reconocimiento que hay que hacer a ellos también en el rescate patrimonial que han desarrollado desde hace ya varias décadas. Todos los organismos que estuvimos aquí nos vamos con algunos desafíos y con bastantes compromisos también. Por un lado, el compromiso de trabajar en el reconocimiento de este lugar por parte de organismos internacionales como la UNESCO como un sitio de importancia e interés patrimonial me parece que será fundamental para poder potenciar otro tipo de proyectos del compromiso también municipal de fortalecer el vínculo con las agrupaciones locales, de fomentar el desarrollo del arte y de la cultura en un trabajo que ha hecho de manera magistral también la Fundación Añañuca, los dueños de casa en este lugar me parece que hay que fortalecerlo y seguir desarrollándolo, potenciándolo mucho más. Así que nos vamos muy muy contentos y obviamente con compromisos desde la Comisión de Cultura del Consejo Municipal, desde la Municipalidad y obviamente desde también el Consejo Regional. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo Servicio de alineación y balanceo Todo tipo de neumáticos y baterías Cambio de aceite Ven a F.I.L. Bridgestone Arturo Prat 610, San Vicente Caísto Styldajso Con Distrito A Pod Te Se ¡Gracias!